El Ciauscolo IGP Con el paso de los años el Ciauscolo se ha convertido en el embutido más famoso de las marcas, hoy redescubierto y utilizado también en la alta cocina para darle un toque de originalidad y tradición. La receta original implica moler tres partes nobles del cerdo panceta, paletilla, recortes de jamón y lomo, con la adición de especias como sal, pimienta negra, ajo triturado, y en algunos casos con la adición de vino cocido o ajo aromatizado en vino, que libera su aroma gracias a su inmersión en el vino sin ser incorporado directamente en la mezcla. Sin embargo, los ingredientes pueden variar según las costumbres locales. De color rosado, es lo suficientemente suave como para untarlo en pan, los ingredientes se muelen al menos dos veces a través de máquinas picadoras hasta obtener una mezcla homogénea, que luego se trabaja a mano o a máquina. Luego se embute en tripas de cerdo o ternera y se ata en ambos extremos con cuerdas de cáñamo. El proceso de maduración dura un periodo no inferior a 15 días hasta varios meses, dependiendo de si se desea un salami más o menos firme. Su longitud varía de 15 a 45 cm y el peso al final de la maduración oscila entre 400 gramos y 2,5 kilogramos. Los orígenes del Ciauscolo IGP se remontan a la tradición campesina de las marcas, en la que todos los productos derivados del sacrificio del cerdo constituían una reserva indispensable de proteínas para hacer frente al largo invierno y al duro trabajo en los campos. Según los etimólogos, de hecho, la palabra Ciauscolo derivaría del latín Ciabusculum, que significa una pequeña comida o pequeño alimento para llevar al campo y consumir como refrigerio entre el desayuno y el almuerzo. Sin embargo, la primera mención del producto se encuentra en una escritura notarial que data de mediados del siglo XVIII, relacionada con el territorio de Viso. Otras evidencias históricas están presentes en los Predsidei Generi, un documento fechado en 1851 conservado en el archivo notarial del municipio de Camerino, en el cual se menciona el Ciauscolo en la lista de productos alimenticios. Como de costumbre recomendamos una empresa de excelencia, Salumificio Monteroti, especializada desde hace años en la producción de embutidos y, en particular, de Ciauscolo. Su sitio web es www.salumimonteroti.it Gracias por elegir nuestro canal. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, darle me gusta y dejar un comentario. Tu participación es nuestra fuente de energía. Gracias.